Karina, muy bienvenida. Bienvenida, Karin, nuevamente. Qué lindo tenerte con nosotras. Un gusto, como siempre, venir a este último programa de ustedes. Así que la verdad, encantada. Gracias, gracias. Ahí estábamos pasando el Instagram de Karina. ¿Qué pasa con los planetas en este cierre de diciembre? Que ayer parece que escuché dos, tres personas que me dijeron... ¡Oh, Mercurio! Como te encanta, Luc. Mercurio está retrogrado. ¿Pero cuántas veces al año pasa eso? Cuatro veces al año. Cuando están pasando cosas raras, vos decís... Bueno, pero es como yo le dije la otra vez. No hay que tenerle miedo a Mercurio retrogrado. Porque ¿qué hace Mercurio cuando hace la retrogradación? Lo que pasa es... Para revisar. Para revisar cosas en nuestra vida, digamos. Y en esta época de finalización del año, hace una retrogradación en Capricornio y Sagitario. Capricornio las metas y el deber ser. Y Sagitario los maestros hacen todo lo que sean los maestros, las creencias. Explicamos un poquito eso que ayer fue mi cumple, Karin. Ayer fue tu cumple. Ayer, bueno, cumpliste años con Mercurio retrogrado y la luna en Pisces. ¡Ay, qué miedo! Bueno, hermano, decime algo. Me dio miedito. ¿Pisces va a llorar o no? La luna en Pisces iba a estar como muy sentimental. Ah, lloré. Hoy lloré. ¿Viste? Ya arrancamos haciendo... Porque le pedí a mi familia una cartita a cada uno. Mi marido le dije que me haga una cartita de regalo. Con algún platita, obvio, adentro también. No, la luna en Pisces iba a estar como muy emocional, digamos. Va a vivir mi año entero, porque yo soy Pisces. Ah, bueno, viste. Claro, por eso. Va a estar como la Sagitariana le va a poner más emoción al año. No, con Mercurio retrogrado por ahí lo que vas a hacer es revisar ciertas cosas en tu vida. Sobre todo esta última etapa del año y en este Mercurio es revisar qué hicimos. ¿Viste? Cuando nos agarra qué metas nos pusimos, qué logramos, qué no logramos, qué nos pasó, por qué no logramos esto. Entonces, por ahí va a pasar la retrogradación. Pero es para revisar, ¿no? Hay que tampoco ponerse, no, no lo hice. Como que también, como dijiste hoy, ser positivo con nosotros mismos. Tenernos paciencia, ¿no? Que de repente como que vivimos en una velocidad en absolutamente todo. La tecnología obviamente ha puesto un montón a esto de tocar el botón y tener. Y las cosas tienen sus tiempos, tienen sus procesos. Muchas veces nos frustramos en ese camino. Pero cuando entendemos que las cosas se van a dar cuando sea el momento indicado, es como que ahí empezamos a disfrutar un poco más, ¿no? De este tránsito. Tal cual, obviamente. Aparte, como que finaliza el año con el tránsito y todo esto. Ahora va a entrar el 21 el solsticio, va a ser conjunción el sol con mercurio. Así que vamos a estar con una energía bastante fuerte en esta parte de la carta de las personas, que es Capricornio, que generalmente son las metas. Como termina el año va a haber mucha parte de revisión. Y bueno, y el 2024 arranca ya distinto, porque va a entrar Plutón Acuario, va a ser como un año más de aire, va a haber como muchos planetas en signos de aire. Así que va a tener una historia totalmente distinta a esta como está terminando. Por eso también esta revisión que hacemos sobre nuestra vida, ¿no? Karina, ¿has leído algo? Esto no te lo pregunté antes de comenzar, pero te lo consulto ahora. ¿Has leído algo de la carta astral de nuestro país, de nuestra querida Argentina? Estuvimos mirando. Nuestra querida Argentina es sol cáncer. Por eso por ahí esto de la emoción de cuando ganamos el mundial y todo. Yo compartí un videíto tan canceriano hasta los huesos, porque nos emocionamos tan ascendente en Libra. Así que vamos a tener como un sol cáncer, un ascendente en Libra, una luna en Capricornio. O sea, vamos a estar como... Y con esto de que el planeta Plutón entra a Acuario, que es un signo revolucionario, va a haber cambios. 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 Así que la Argentina... ¿Para bien o para mal? Tirá un poco más de data porque me está diciendo... Esperamos que sea para bien, esperamos que sea para bien, que sea toda esta etapa de transición y que venga el aire este que estamos buscando. Así que esperemos que sea para bien. Pero Argentina es muy canceriana. ¿Pero cómo es eso de que un país puede tener cartas astral? Yo no entiendo nada. Ustedes ya saben que yo en esto no entiendo nada. Ahí viene el flor, otra vez. Ahí viene el piscis. Piscis, está en su nombre. Estoy en mi universo. ¿Pero cómo una carta astral en el país? Porque se hace el día que se firmó la constitución, la revolución, se hace ese día. Desde ese día es el nacimiento del país. Entonces se toma el día, se toma la hora y se toma por ahí todo para hacer la carta. Sí, se hace la carta. La carta del país tiene tránsitos, tiene revolución solar, tiene como cumpleaños. El día de la independencia fue que se tomó ese día, por eso es cáncer. Ascendente en Libra, por eso es tan como cáncer, tan pasional. Y cuando nos vamos por algo como el fútbol, por ejemplo, nos llena de pasión y lloramos y nos emocionamos o nos enojamos. Entonces la idea de que la Argentina busque con el ascendente en Libra el equilibrio, que es lo que tanto nos cuesta. O somos todo de River, o somos todo de Boca, o somos de este partido, o somos del otro. Porque somos muy pasionales. Cari, ¿y hay algún, no sé, algo que digas que nos recomiendes, algún tip para hacer el año nuevo? Rituales, ¿no? Yo recomiendo, sí, recomiendo justamente por esto de que va a estar Mercurio, Retroro, hasta el primero de enero, chicas. Así que vamos a pasar toda la fiesta con esto de Mercurio y Retroro. Primero limpieza, como siempre le digo, cuando van a hacer algún tipo de ritual, lo primero que hay que hacer es una limpieza general en la casa. Como le recomiendo, con un, el balde con gotitas de vinagre, limpiamos todo, abrimos todas las ventanas. Bien. Podemos prender un saúmo o algo, como es Mercurio y Retroro, lavanda, antiestrés, bañitos de lavanda. O sea, yo bañarme con lavanda. Podés bañarte vos, o podés prender un saúmerio de lavanda. O poner una esencia también, ¿no? O poner una esencia. Una esencia en un baldecito. Un saúmo, exactamente, porque la lavanda es como antiestrés y baja. Y como va a estar tan, la energía tan fuerte con esto de Mercurio y Retroro, le va a mostrar como la comunicación, puede pasar cualquier cosa, se nos puede caer el teléfono, la compu, si tienen que hacer informes, hagan backup. Ya es como consejo general con Mercurio y Retroro. Los viajes, las vacaciones, si las tenés ya, puede pasar. Me olvidé el documento, tengo que volver de la frontera porque no tengo el documento. Ay, Dios mío. Todo esto puede pasar cuando está Mercurio y Retroro. A mí me pasa eso todo el año porque soy bastante colgada. Florencia le mandaba un mensaje hoy y te contesta para Año Nuevo. Bueno, puede ser que no le llegue entonces a Florencia el mensaje. Directamente. Directamente en el 2024. Así que bueno, por ahí ese consejo. Si es Año Nuevo, ropa blanca, chica. Ritual, ropa blanca. O sea, descalza si lo pueden hacer. ¿Con bacha rosada o no? Navidad. Navidad. Año Nuevo, ropa blanca. Bien. Para Navidad es como más religioso. Entonces por ahí los rituales que se hacen es como consagración más de amor. Es como siempre como una oración o algo. Es como más familiar. Ahora Año Nuevo sí tenemos, se tiene un montón de rituales. Por ahí el del intencionar. Eso está bueno. Tres intenciones que anoten en un papelito. La queman y las cenizas la esparcen. Si es para la salud, una velita verde. Si es para la transformación personal, una velita violeta. ¿Pero eso lo aprendés cuando en Año Nuevo? Lo aprendés antes. Lo aprendés el 31. Digamos, la noche vieja. Ese es el ritual. Yo, por ejemplo, siempre en Navidad le regalo a toda la familia la pulserita roja y les ato y le digo que pidan un deseo. Me gusta eso de anotar, Cari. Me parece que cuando uno puede plasmar en papel lo que siente o lo que quiere, es como que le damos mucha fuerza a ese deseo que tenemos. Entonces, anotar es una manera como de hacer una terapia personal en un librito, en un cuadernito, en una hoja y anotar, anotar, anotar. De repente hasta lo que no quiero para el año que viene y sí lo que quiero, ¿no? Podés hacer una lista con lo que no querés y una con la que querés. La que querés, pues, guardar. Y la otra quemarla. Y la otra quemarla. Y en un lugar por ahí que es donde puedas ver y puedas hacer algún tipo de revisión en algún momento del año. Bien. Vos sabés que yo cuando iba a la universidad, no sé, ¿dónde había leído? Y había hecho un tablero de objetivos. Sí. Y que me duró como desde que entré a la facultad hasta que me recibí. Y tenía, o sea, una foto mía con egresada. Está bueno. Es que claro, porque eso es como uno, como en history, pensando en positivo. Pero inconsciente, ¿eh? Es que el inconsciente trabaja fuertísimo. Pero primero tengo que saber cuál es mi deseo y qué es lo que quiero. Porque si estoy como perdida en la inmensidad sin saber hacia dónde voy, es difícil, es mucho más difícil que eso se concrete. Sasha, sé que tenés una pregunta para Karina. ¿Qué te parece? ¿La hacemos? Quería preguntarte qué tiene Géminis. Ay, Géminis. ¿Sos Geminiana? Mira, con razón está sentada acá, mi cielo. Es la comunicación. ¿Entendés? Entonces Géminis tiene esto de una particularidad Geminiana. Es que se lleva muy bien con los medios, con las redes, con la comunicación. Tiene una mente muy rápida. Capta mucho. Le gusta estudiar. Divertirse es un signo como muy divertido. Así que estás en un lugar súper Geminiano, Sasha. Sasha, digo, Géminis le gusta mucho lo social, ¿no? Hablar, interactuar. Mis amigas de Géminis son todas muy... Mi mamá es de Géminis. Sí, y es súper sociable, ¿no? Mi mamá tenía también programa de radio. Pero es que rige la comunicación, los viajes cortos y el comercio, generalmente. Ah, comercio, sí, sí. Pero vos comerciamos. Y también Mercurio es uno de los regentes de Géminis, así que viene como todo por ahí también conectado. Ayer hicimos baño de sal en casa por mi cumple. Sasha me hizo unas exfoliaciones con sal, con masaje, después me puso como un aceite. La verdad que me trató como una reina. Mi vida. Me hizo todo un trabajo ahí en la pila, a la tarde, a las dos. Tiene una manito muy suave, pero con buena presión y sabe hacer el masajito. Así que me hizo un lindo regalo también. ¿Y qué lunita tienes, Sasha? Ay, no me acuerdo. Ay, qué luna ya no me acuerdo. Qué lunita, porque ahí vemos la mamá, la relación madre-hija, vemos con la luna. No me acuerdo, pero sí, nos llevamos. ¿Qué vendría a ser la luna? En la carta natal la luna es cómo sentimos, cómo somos emocionalmente, cuál es el vínculo con la madre o cómo. Ya salgo y me pongo. Acordate, Flor, que la carta astral es como la radiografía del momento en que naciste vos o tu hijo o quien sea, exacta cómo estaban los astros, ¿no? Y cómo estaba el cielo a la hora que naciste. O sea, para ustedes es como una locura que yo nunca me haya hecho eso. No, como pisiana, pero bueno. Está bien, digamos, ¿no? ¿Cómo no vas a hacerte? Me la imagino, termino el programa y Luciana me va a decir eso. No, ya se tiene que hacer. Sí, no, ya. Ya, me siento mientras que siguen la otra invitada. No vas a ver ni la hora que nació o nada. Claro, necesitamos la hora de nacimiento porque la carta astral es el mapa energético preciso en la hora que naciste. Ahí te da muchísima información como esto de el vínculo madre-hija con la luna. Mi mamá ni se va a acordar a qué hora naciste, somos cuatro. Está en la partida de nacimiento. Ah, bueno, voy a pedir. Foto de la partida de nacimiento. Otra cosita que le voy a contar. Año 8. Venimos de un año 7. 24 año 8. Año de, en el tarot, la fuerza. ¿Qué significa la fuerza? Venimos de un año 7 del carro. Como que avanzamos. Bueno, ahora le tenemos que poner fuerza a eso. En la numerología es un número que también trae mucho de trabajar con los pares, de cerrar cosas. Así que viene como un año con mucha energía. Guau. Ojalá, sí. Ojalá que se vengan muchas cosas buenas para todos, cambios, transiciones. Y nada, confiar, ¿no? También confiar en nosotros y confiar en que las cosas van a ir para bien. Es un año de la transformación porque sale, como les comentaba, sale Plutón de Capricornio después de 20 años. O sea, sale de una energía de tierra, va a una energía de aire totalmente distinta y va a ser como mucho más rápida. Más liviana, ¿no? Sí, más rápida sobre todo, más mental. Bien. Así que va a ser un 2024 que si arrancamos con esta revisión de todo lo que tenemos que revisar de Mercurio Retrogrado, se acomoda todo un 2024 con todo. Y yo estoy para una revolución solar, Karina. ¿Vos estás para una revolución? ¿Querés contar la flor de qué se trata eso? Sí, la revolución solar la hacemos cada vez que la persona cumple año. El sol, obviamente, que es su identidad, que es sagitario, no va a cambiar. Ahora, lo que puede llegar a cambiar, por ejemplo, es lo que le dije, la luna en Pisces. Entonces, ¿cómo va a estar emocionalmente ella este año? Va a estar emocionalmente desde una luna pisciana, más agua, más sentimental, más empática, más conectada con lo espiritual, con mucha más información de eso. Y ahí podemos ver también su ascendente, que va a marcar cómo más o menos va a ir el año de Lu. Espectacular, Karina. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. La verdad que una genia. Le escribimos ayer y dijo, sí, presente, último programa, no me lo pierdo. No, obviamente. Así que el año que viene, el 2024, estaremos nuevamente con vos. La verdad que mucha gente súper interesante se sumó a este año. Flor, un montón de invitados súper lindos, ¿no? La verdad que sí. Fíjate que todas las personas que tuvimos viven en positivo. Pero todas, ¿eh? Es verdad. Ninguna no. Todas. Nadie. Nadie vino con mala onda. Te juro que no tengo ningún recuerdo. Que hayamos estado... Incómodas. Incómodas. Todos invitados. Porque recuerden que ninguna es periodista. Nosotras dos hacemos esto por amor a ustedes. Nada más. Exactamente. Porque queremos darle buenas ideas. Y que a veces tampoco nos conocemos en tanta profundidad al invitado. Y la verdad que todo ha sido gente súper interesante con información que a veces nos han sorprendido. Bueno, todos los doctores amigos de Flor que han venido, doctoras, se tomaron un ratito de su tiempo. Porque es importante esto, ¿no? Como siempre decimos, información de calidad. Nosotros traemos, vamos a la fuente, vienen los profesionales de cada área y ellos nos cuentan, nos enseñan y nos transmiten cosas que nos pueden servir para nuestra vida cotidiana. Así que, gracias, Cari. Hemos pasado su Instagram. Cualquier consulta. Porque la verdad. Cari, una última pregunta. ¿La bombacha tiene que ser nueva o no? Sí. Porque, viste, señora, vaya a comprarse una bombacha. Por lo menos voy a traer buena suerte. La del año pasado, por favor. ¿Algún ritual para abundancia, Carina, para plata? Para abundancia, para plata, quememos laurel. O si no, plata con azúcar. Guarda en plata con azúcar en algún lugar. Vamos pre-comprando azúcar. No tenemos azúcar en casa. Y laurel. Pero vamos a comprar. El laurel. Hoja de laurel. Hojitas de laurel tengo, por ejemplo, en el teléfono para la que trabaja con las redes. Yo tengo la fundita. Una hojita de laurel. El laurel llama a la abundancia. Me lo hago. Así que es como... Para las polillas tengo la... Bueno, viste, cada uno ocupa... Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que con ustedes siempre la buena onda. Como vamos a venir con otra onda. Gracias, Cari. Gracias, gracias.